Campeón, campeón, ¿qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir hijos de su puta madre? Ganamos sin ganar. Ganamos, 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 por fin, por fin el equipo de mi corazón, ganamos. ¡Campiones, campeones, campeones! ¡Campiones, campeones, campeones! ¡Campiones, campeones! Felicidades, felicidades. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Azul! 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 humanita ¡F*****! 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 Sanita, es campeón! ¡Campeón del fútbol mexicano! ¡Así es! Mañana voy por la... ...la llena. ¡Garre, cerrado de tijón! ¡Lonca, ven! ¡Ven! ¡Eh! ¡Fuentes, fuentes! ¡Azul! ¡Campeón el Azul! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Vaya chingado! ¡No! 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 ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames! ¡No mames, huel! ¡No mames, huel! ¡Nos mames! ¡No mames, huel! ¡Ja. ¡Nos mames! ¡No mames! ¡Se logró, hue! ¡Ya se logró! ¡Vérgiane, ju рядом! ¡Suscríbete! ¡Campiones! ¡A huevos! ¡Madre! ¡Oye! ¡A huevos, chicas! ¡A madre! ¡Sí! ¡A huevos! ¡A huevos, putos! ¡A huevos! ¿Te vas a poner a llorar porque gané el Cruz Azul? A ver tu carita ¡A huevos! ¡Es neta, amor! ¡Cruz Azul! ¡Una máquina azul! ¡Cruz Azul! ¡Cruz Azul! ¡Ah! ¡No! ¡A huevos! ¡Estú! ¡A huevos! ¡Papá! ¡No una luminación! bien bien mija mira lo que quería para cinco bien bien es una ridícula logramos somos canrones cabrones Sí, la novena cayó La novena estrella la traemos ya Aquí está, cayó la novena Cayó la novena Ahora vámonos a gritar al ángel Vámonos a la noria porque cayó la novena ¡Somos campeones! ¡Fuego! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!